En Sonora en las últimas semanas se han incrementado los casos confirmados de COVID-19 de forma exponencial. Como ejemplo, en una semana se han confirmado 224 nuevos casos. El domingo 4 de mayo se contabilizaban 234. Una semana después la cifra era de 588. Llama la atención que la mayoría de ellos no cuentan con servicio médico y pertenecen a la Secretaría de Salud. Se trata del 53% con 301 casos. El IMSS con 145 representa el 25%. La Sedena con un brote de elementos de la milicia tiene 72 casos y representa el 12%. El Issste son 54 casos y es el 9%. El Issste tiene 10 y la Secretaría de Marina tiene 2 casos. Pero cerca del 50% que se han presentado en pacientes son del Seguro Social. Esto, pese a no ser el sistema de salud con más casos confirmados. De las 49 muertes registradas en el Estado de Sonora, el 36% es de la Secretaría de Salud, siendo estos dos sistemas con mayores muertes por COVID-19 en el Estado. En el caso de Cajeme se tienen tres defunciones confirmadas en distintas instituciones médicas. Actualmente en Sonora, al día, se realizan alrededor de 80 pruebas de COVID. Desde el 16 de marzo suman 1.930 pruebas, de las cuales 1.350 han sido descartadas. De los 588 casos confirmados, se han dado de alta 73 pacientes. El resto, 413, representan síntomas leves. 47 se encuentran hospitalizados y 27 se encuentran graves. La autoridad ha mencionado en Sonora que se encuentran en la etapa más difícil de la pandemia, por lo que es importante reforzar el aislamiento social para evitar el pico más alto. Dulce Fajardo, Meganoticias. Sonora, Megan還有 stat y 611. Sonora, Douglas Houston, Megan La haut, 60 finalmente en Sudden. Su bias los manifestoseministas no realiza? Nilo, soy teatro, seré preparado por Cajeme, Juan José 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 Césimo rollado, .... Gracias por ver el video.